Hoy vamos a hablar de Doke. ¿Cuántos de ustedes habéis escuchado hablar de Doke antes de llegar aquí? Un par de ellos, porque es una cosa muy nueva. Doke solo tiene dos años y es una cosa está súper en boga y está súper cool. Si queréis ser hipster de la programación, tenéis que saber lo que es Doke. Entonces mi objetivo es que por lo menos os suene y que cuando el año que viene todo el mundo se haya pasado a Doke, por lo menos sepáis de qué es. Si buscáis Doke en Wordpress, a lo mejor os salen los pantalones de Levi, pero es porque habéis puesto una S de delante, que es Dockers, pero esto es sin S. ¿Y qué es Doke? Doke es la bañera esa que tiene entre contenedores, pues es un nuevo sistema de virtualización, no es tan nuevo en realidad, pero Doke lo ha hecho en mejorarlo y optimizarlo. Y es un sistema para desarrollar en Wordpress o en cualquier aplicación mucho más avanzado, mucho más ligero, mucho más portable que todo lo que había hasta ahora. Doke sirve, primero voy a hacer una pequeña introducción para situarnos, qué son los ordenadores, las máquinas virtuales y después entraremos cómo usar esto ya en Wordpress o en cualquier aplicación, pero como aquí estamos en el momento de Wordpress, ahora hablemos de Wordpress. Doke es un sistema para crear, transportar y ejecutar cualquier aplicación en cualquier sitio. El problema que hay hasta ahora con los desarrolladores y los sistemas es que tú desarrollas tu aplicación en tu ordenador o en tu sistema, que es un Windows, un Linux o lo que sea, después lo subes a la nube, a un sistema de hosting o lo que sea, que tiene otro sistema operativo, tiene otros recursos, tiene otras cosas y hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Entonces hay muchos problemas, siempre en las empresas grandes que tienen un equipo de administrador de sistemas y un equipo de desarrollo, pues esto falla, los administradores de sistemas dicen que la culpa la tiene el desarrollador y los desarrolladores dicen que la culpa la tiene el sistema. Entonces Doke eliminó la fricción y mejora todo esto y con Doke tú haces una aplicación teniendo debajo este sistema y lo puedes poner en una tablet, en un móvil, en Amazon Cloud, en Amazon, en Google, no sé qué, todo funciona exactamente igual, no hay que cambiar absolutamente nada y solo lanzando un comando. Docker, el sistema tiene dos partes, el Docker de Engine que es un poco el núcleo que empaqueta todo lo feo, todo lo que falla en todos los demás sistemas y el Docker Hacker es un cloud que es donde se bajan las aplicaciones, tú lanzas el comando Docker y le dices quiero un WordPress no sé qué y él si lo tiene en tu sistema te lo carga y si no se lo baja del Hub. Ahora veremos, hay ya miles de aplicaciones dentro del Hub. La gracia de Doke es que el ensamblado es muy rápido, no hay que estar una semana preparando el sistema, no hay que estar con un comando y tres segundos, al final de la ponencia veremos cómo lanzar un WordPress desde que tú escribes quiero un WordPress hasta que lo tienes, te saltan tres segundos exactamente. Y ensamblar rápido y sirve para el entorno de desarrollo, el entorno de QA y el entorno de producción. Si no sabéis el entorno de QA, que es una cosa que solo usan las empresas grandes, es calidad. Entonces cuando tú tienes una aplicación que en tu sistema funciona perfectamente, se lo das a la gente de QA de tu empresa y ahora vamos a meter un millón de usuarios a la vez en la empresa. Ellos metan por todos lados, claro. El de QA solo manda el desarrollo, el desarrollo se carga en el padre de QA y tiene que mejorarlo y si funciona o no funciona. Pues todo con doques, todo va pasando por todas estas fases sin tocar nada. Entonces es mucho mejor. Con la misma aplicación, se hace todo el mismo, funciona eso. En portátiles, en data centers, en máquinas virtuales, en todos sitios. Una especie como de Java pero más distinto, ¿no? ¿Por qué gusta los desarrolladores? Porque puede hacer cualquier aplicación en cualquier lenguaje, hay ya máquinas doques de todo. 13.000 aplicaciones había disponibles anoche, que es la última vez que lo mire. Se puede hacer la máquina totalmente portable. Tú diseñas una máquina una vez y ya está, ya la tiene para toda la vida. Y se la puede pasar a tu equipo. Si después a un usuario de una empresa y entra otra vez, ya tiene la máquina configurada. Todo súper portable. Eso es el éxito que ha tenido también ahora mismo. ¿Y por qué le gusta a los administradores? Porque pueden diseñar un estando estandarizado. Se lo dan a los desarrolladores. Y los desarrolladores ahí se la abian. Es súper ligero. Y escala también muy bien. No da ningún problema. Es una maravilla. Vamos a explicar rápidamente por qué Docker es tan bueno y qué cambia a todo lo demás. En principio, cuando se inventaron los ordenadores, había un ordenador que había en una sala como esta a lo mejor. Y después fueron haciendo más pequeños, más pequeños, más pequeños. Hasta llegar a lo que tenemos ahora. Pero después se vio que... Después la primera revolución que hubo con esto de las máquinas virtuales fue esto. Que es el sistema de máquinas virtuales. Que es poder meter más de un ordenador virtual en un ordenador físico. Como los ordenadores tienen muchos recursos. Tienen recursos que no utilizan y que tienen el 99% del tiempo procesado está parado. La memoria RAM, si tiene un ordenador grande con 8G RAM, a lo mejor usa 2. Pues mete más de un ordenador en una máquina. Entonces, un esquema típico de un ordenador virtualizado. Por ejemplo, si tenéis un hosting seguramente estaréis en una máquina virtual. Esto significa virtual machine. Y la máquina virtual es así. Tiene el servidor físico. El sistema operativo que tiene ese servidor físico. Que si está en un hosting será un Linux. Un sistema de hipervisor que es el sistema que levanta todas las máquinas virtuales. Y después tenéis la máquina virtual que es así de grande. Porque la máquina virtual tiene su propio sistema operativo. Aparte del sistema operativo del hosting. Su librería o lo que usa la aplicación y la aplicación. Y si queréis tener otra aplicación, por ejemplo aquí está la aplicación A. Y si queréis tener una versión, por ejemplo, de WordPress. En vez de WordPress.4.2 con WordPress.4.1. Pues tenéis que montar otra máquina virtual con otro sistema operativo. Otra librería. Entonces, todo es un sistema entero. Cada máquina virtual es un sistema entero. Y que es la revolución que ha traído. Que cuando, si tú necesitas una aplicación, necesitas un WordPress. Necesitas un Apache, un engines o lo que sea. No te hace falta tener un sistema operativo entero y tener todo. Te hace falta solo lo que te hace falta. Solo lo que es UTA. Entonces, Dock en vez de, el concepto de máquina virtual. Que es una máquina entera. Introduce el término de contenedor. Que un contenedor es, en realidad es una máquina también. Pero que solo ocupa de tamaño lo que necesita. Por ejemplo, típicamente un ejemplo que ponen en la página de Dock. Que es que un Ubuntu instalado desde cero sin ningún añadido, sin nada. Puede ocupar a lo menos un giga o un giga y pico. Una máquina Dock con Ubuntu que hace exactamente lo mismo. Ocupa 128 megas. Puedes poner 10 Ubuntu en la misma máquina. En vez de una máquina virtual. Dock es lo que hace que crea un container. El esquema es que tiene un servidor. El sistema operativo como antes. Y ahora en vez de tener las máquinas virtuales. Tienen las librerías que están en el sistema operativo del host. Y después estas son las aplicaciones que tiran de la librería. Todas de la misma librería. Y Dock es la que se encarga de. Es el que se encarga. Es un cliente a todas estas aplicaciones. Y cuando una aplicación pide algo que tiene que usar de la máquina virtual. Dock es el que se encarga de. Es como un intermediario entre la máquina y cada aplicación. Y cada aplicación ya no aquí no es como esto que es una máquina entera. Sino que cada aplicación es un proceso dentro de la máquina. Es como un programa. Es que en vez de si tuvieras una máquina Windows y lanzas el Word. Y tienes un procesador de texto. Pues en Docker lanzas un Wordpress y en vez de tener una máquina virtual. Tienes un proceso que es una máquina. O sea el proceso es un ordenador en sí mismo. Y un proceso es la memoria. Que ocupa memoria RAM como igual que un proceso. El proceso tiene que descargarlo en el disco duro. O el sistema operativo lo descarga. Es un proceso exactamente igual que si fuera el Word o cualquier otro proceso. No tiene la complicación de una máquina virtual. Es súper ligero y además Docker. O sea este sistema de virtualización ligera un poco. Ya existía antes que de Docker. Pero lo que Docker ha conseguido es hacerlo mucho más eficiente. Las máquinas son mucho más pequeñas que antes. Corren súper rápido. Son súper... Por eso les gusta mucho a los administradores y a los desarrolladores y a todo. Hoy en día todas las empresas grandes. Google está apostando muy fuerte por Docker. El mayor sistema que se conoce. A lo mejor la NSA tiene otro más grande. Pero el mayor sistema público de Docker es el de Spotify. Spotify lleva desde que empezó Docker, desde dos años. Todo su sistema de integración continua, todo es Docker. Esto es un poco lo mismo que antes. Lo que... Otra gracia que tiene Docker es que como... Esto es muy pequeño con respecto a esto. Tú puedes hacer una versión de prueba de la aplicación. Y la versión no es como cuando estás desarrollando una versión de tu programa. Y tienes... Cuando estás haciendo la versión 1.1 y tienes la versión 1.2 y quieres probarla. Cuando haces una versión nueva no cambia sólo el código, sino que cambia la máquina entera. Puedes tener en una misma máquina física distintas versiones, no de tu código, sino de distintas versiones de tus máquinas distintas. Puedes tener... Y si alguien conoce... Supongo que alguien conocerá sistemas de versiones que tú... En git o github que haces un comando que se llama commit y haces un commit del código. Y eso significa que hasta aquí es un punto de acceso y hasta aquí funciona. Y ahora empiezas a cambiar y haces otro commit. En vez de hacer eso, ese tipo de comando de commit, push, pull que se usan para git. Se hace pero con la máquina entera, no sólo con el código, sino con toda la máquina. Y puedes tener versiones de máquina, como son pequeñitas, usando y viendo qué diferencias hay. Puedes probar, no sé, lo que quieras. Esto es lo que... Lo he contado antes de tiempo. Esto es lo que venía a decir ahora. Que tú tienes la aplicación original, que no hace falta coger muchos recursos. Haces una copia y puedes modificarla, no sé qué, y puedes ver qué cambio hay entre una y otra. Esto con las máquinas virtuales no es tan fácil de hacer, porque cada vez que metes una máquina virtual... Por ejemplo, si tienes una máquina de 8 gigas y haces una máquina virtual de 2 gigas, pues en 8 gigas te caben 3 o 4 máquinas de 2 gigas, pero no es más. No puedes poner 4, aquí puedes poner 40, que no va a saturar el ordenador ni el servidor. Y hace lo mismo, la gracia es que hace lo mismo. Muy bien, Docker tiene esas dos... Son dos programas en realidad. El Docker Engine, que es el server que gestiona los contenedores, que es el que ve qué necesidad tiene cada uno. Cuando un contenedor pide algo, es el que se lo sirve. Y el cliente, que es el control remoto, que es lo que tienen instaladas las aplicaciones, que es lo que le va pidiendo al servidor, lo que va necesitando y él se lo va dando. Y el Hub, que es otro... Esto sí que es un invento de Docker que no existía antes, que es el pool de todas las imágenes de todas las aplicaciones que se han hecho y que la gente ha ido publicando, pues están ahí. Tú puedes, con un solo comando, cuando tú diseñas tu máquina, le pones la memoria que quieras, le pones el contenedor diseñado como quieras, tú lo puedes publicar en el Docker Hub y ya está disponible para todo el mundo. Amacena de márgenes públicas, permite automatizar el workflow de trabajo, porque la gente puede... Cada vez que hace un... Lo puedes subir... Cada vez que hace un cambio la puedes subir y que los otros la usen y la miren y hagan lo que sea. Se integra con GitHub, con todos los sistemas... Con Bitbucket, con todos los sistemas de código que hay. Y es una maravilla. Si tú lanzas el código... Por ejemplo, ahora veremos cómo se hace con WordPress, pero si tú lanzas Docker, dame un WordPress y no está en tu ordenador, él solo, sin tú hacer nada de decirle dónde está ni nada, se conecta al Hub y se lo baja. No tienes que... Siquieras tienes que bajarte el WordPress de la página de WordPress. Estas son otras herramientas que hay... Porque los he contado el sistema básico, ¿no? No quiero entrar en profundidad de cómo funciona esto, pero el sistema básico es eso. Pero después han salido... Llevan los dos años que lleva WordPress, Docker están saliendo un montón de herramientas. Nosotros dimos un curso a programadores, esto la semana pasada a otro, y la semana pasada salieron 30 aplicaciones para Docker la semana pasada. O sea que está la gente trabajando en esto constantemente. Esto salió hace poco también, que es a Docker Compost, que es una aplicación para hacer multicontenedores. Si tu aplicación es muy compleja, como para estar en una zona máquina necesita, por ejemplo, que la base de datos esté en otra máquina y la aplicación esté en una máquina y el caché esté en otra máquina, no sé qué, pues se puede hacer distintos contenedores y que se comuniquen entre ellos y se pueden hacer clusters, se pueden hacer de todo con esta herramienta que se llama Docker Compost. Después otra herramienta... Esto lo cuento para que suene, ¿no? La herramienta de orquestación, las máquinas virtuales y en un sistema complejo de desarrollo hay que hacer una orquestación entre cómo los servicios se lanzan, si se lanzan a todo después, hay que esperar a que termine de compilar para que después se minifique el CSS, por ejemplo, y después se suba, por eso se llama orquestación. Y también hay un software de orquestación para Docker que se llama CISPAR, que es muy bueno. Y Docker Machine es también otro software. Son herramientas que están surgiendo en el ecosistema alrededor de Docker, que lo que hacen es añadir funcionalidades y resolver problemas que se van teniendo. Ya os he soltado todo el rollo de Docker, ya no os voy a contar más de cómo funciona esto. Solo era para poner un poco cómo funciona. Ahora, ¿cómo se usa esto? ¿Cómo mejora mi sistema o qué os puede servir a ustedes en Wordpress o en cualquier página para usarlo? Ustedes, nuevamente, si hacéis una página web en Wordpress o en el sistema que sea, el sistema tradicional es instalarse SHAM o MAM si es Mac o LAM si es Linux, instaláis la base de datos en MySQL en la máquina, instaláis el Apache o el Nginx o lo que sea, instaláis Wordpress y lo ponéis en vuestra máquina, podéis tocar, cambiáis, metéis el plugin, no sé qué. Funciona todo en el tiempo que sea haciéndolo. Lo subí al servidor y lo estáis desarrollando en Windows, el servidor es Ubuntu y no funciona, las animaciones no funcionan o le da un botón y no sale lo mismo que sale en Windows porque está en Windows, el otro está en Linux, pues está desarrollando en una máquina que no es la que va a estar después en producción. Se puede pensar que todo lo que he contado antes de Docker, que si la máquina es virtual, que si los contenedores no sé qué, es una cosa muy complicada, pero más complicado es instalar el SHAM, que tienes que responder si es la contraseña de la base de datos, qué, dónde la pongo, dónde no la pongo, dónde está, si la PHP se lanza o no, que ahora vemos cómo se usaría Docker, se va a preguntar cómo funciona, pero cómo se usa Docker de verdad, pues ustedes vayan a Docker.com, sin S, porque si vais con S os vaya a Levi, y os veis esto, esta es la página principal de Docker.com, que son las aplicaciones más populares que están hechas con Docker, y queremos hacer un Wordpress, o queremos usar Node, o queremos usar acento, queremos usar lo que sea. Pues le hacemos click aquí en Wordpress, y te muestra eso. Te dice, bueno, tienes que haber instalado Docker antes, que vas a instalarlo como un programa normal, y eso que parece un programa muy raro, en realidad aquí lo que está diciendo es un comando, que es lo que dice Docker, o sea Docker que ya está instalado, run, ejecuta, un nombre de algún Wordpress, enlazado con algún SQL, y se va a llamar Wordpress. Esto, además, esto no hay que saberlo, esto es copiar, pegar en tu sistema, ejecutar, y dice, ¿tengo Wordpress en mi repositorio, en mi ordenador? No. Me voy a la Hub, que ya sabe dónde está, porque él ya lo sabe, me lo bajo, y empieza así, te lo baja, pum pum, y ahora dice, conéctate a localhost.com, te lo conéctate a localhost.com, y está Wordpress instalado, con su tema principal por defecto, ya, o sea, mucho más fácil que escribisham, solo que escribí esto, y ya está todo hecho. Te dice, él solo le ha puesto la, la contraseña al administrador, solo le ha puesto todo. Evidentemente, esto es la parte fácil, después, si tú quieres que el SQL tenga otro usuario, si quieres que el Wordpress se llame, no se llame Wordpress, se llame no sé qué, aquí hay, después, en la página web, debajo de esto, hay 30 constantes, que puedes usar para modificar esto, para modificar, si en vez de que quiere que esté, en el puerto 80 de la página web, esté en el puerto lo que sea, si quiere cambiar lo que sea, después se puede cambiar, porque Dock, o sea, la máquina esta que lanza, la configuración está escrita en un archivo, que se llama Dock Files, que está ahí la configuración que le ha puesto, el que ha hecho esto, pero claro, después usted puede, quien quiera puede diseñar su máquina, y hacer el Dock Files que quiera, y diseñar la máquina que quiera, que ahora vamos a ver una, una máquina que ha diseñado un japonés, que es muy bonito, que la ha hecho más fácil aún, porque el japonés ha dicho, esto es muy difícil, porque esos comandos son muy largos, pero, yo quiero poner solo Dock Files, no sé, Wordpress, y que se balance todo Wordpress, entonces ha hecho su sistema, que, eh, es, es lo mismo que Dock Files, pero, la ha llamado Worked, o sea, la, la, disminutivo entre Wordpress y Dock Files, y lo que hace, es que, poder usar Wordpress, los comandos de Dock Files, y así, pero más fácil, sin tener, todo ese chorro de comandos, sino, más, pequeñito, y entonces, para usar esto, lo que hay que instalar, una máquina virtual, que se llama Bagram, Bagram es una máquina virtual, que, sale o también, estaba muy en boga el año pasado, y hace dos años, para desarrollo, que en realidad es una máquina virtual, no más de corriente, lo que pasa es que, viene y estará con un montón de herramientas de desarrollo, VirtualBox, que es lo que le da servicio a Bagram, que, supongo que muchos los conocedores, que es una, también es un, es un improvisor de máquinas virtuales, un plugin, que, también se instala fácilmente, que, para conectar estas cosas, y teniendo eso instalado, lanzando eso, ya tiene esto, hace desazón, esto si, no sé si, el que sepa que es un sistema de versiones, un sistema de versiones, que, clona, lo que está diciendo aquí, es que clone, este, programa, y lo ponga en la carpeta, worker, que se llama esto, esto levanta la máquina virtual, y con eso, ya tiene todo, lanzado y configurado, y todo, todo funcionando, se visita en el ordenador, esa página, worker.dev, y ya, ahí está todo, está todo, levantado, y lo, curioso eso, es que si te lo cargas, lo único que tienes que hacer, es volverlo a hacer, en, en Worker, que, ni siquiera hay que apagar la máquina, sino si, lanza otra vez el comando, él apaga la máquina, mira si está encendida, si está encendida, la apaga, si, la busca otra vez, la baja otra vez, y la reinicia, y la pone solo, o sea, todas las herramientas, que están saliendo, creo que son herramientas de automatización, tardamos mucho en, hacer muchas tareas repetitivas, que no son, que se puedan automatizar, y esto, lo que hace es automatizar, todo, muchísimo, ya está, hasta aquí, hemos llegado, adiós, no sé cuánto he tardado, pero espero que hayamos recuperado el tiempo perdido, alguna duda, que se os haya quedado, porque me imagino, alguna pregunta, hola buenas, me llamo Juan Antonio, realmente, para utilizar Docker, tienes que tener unos conocimientos básicos de consola, para, de trabajo en consola, o saber copiar y pegar, o saber copiar y pegar, o saber buscar en Google, y copiar y pegarlo, si, 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 tiene alguna similitud, con algún tipo de, de consola existente, en el tema de la, que, sobre qué pasa la consola, en Linux, en Linux, si está Linux, usa la consola de Linux, son comandos, los comandos, si, los comandos que puedes usar, son, son parecidos a los de, GIP, son parecidos a los que, o sea, para, para apagar, encender, este, este es el punto de ruptura, un commit, subirlo, bajarlo, eso igual que, es, docker, pulgo, que, no se que, pero vamos, la lista de comandos que se pueden usar, esta es la documentación, no hay que saber, consola más que leerse la documentación, y escribir los comandos que ahí se dicen, son, 10, 15 comandos, no son más, y, así, vale, gracias, pero si se puede usar, en Windows, entra en la parte de MS2 de Windows, y en Linux, entra en la consola normal, solo he lanzado los comandos, todavía no hay, todavía no hay una interfaz gráfica para manejar eso, todavía no existe eso, hola, 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 muy interesante, solo tengo una pregunta que no me ha quedado muy claro, que diferencia habría entre, por ejemplo, una, una background box, o sea, lo que sería máquina, que supongo que sería como, eso, como un box de background, donde te puedes instalar ya, incluso en cloud, o tal, una máquina con, yo que sé, con una instalación de Apache, bueno, lo que sea, y donde entra exactamente, en este caso, el Docker, sería para la aplicación solo, o sería una alternativa a un box? La diferencia es que, background es una máquina virtual, entera, o sea que, background tiene su sistema operativo, que le puedes poner el que quiera, Ubuntu, lo que sea, su librería, su, y si quieres tener otro background, tiene que instalar otro sistema operativo, es otro, otro archivo aparte, y la diferencia, de Docker es que es un, es más pequeño, o sea, tú puedes poner background y Docker perfectamente, lo que pasa que, ocupa, en vez de ocuparte, lo que ocupa background, ocupa menos, y es más, más rápido, solo eso. Entonces, si quisieras, un par de instalaciones, con distintas versiones, por ejemplo, de PHP, o así, deberías usar, Bagram para la máquina. No, no, tú usas, Docker, lo que he hecho yo de Docker Run, WordPress, Docker Run PHP 4.2, y otro Docker Run PHP 4.3, y usar dos contenedores, son dos contenedores distintos, con dos máquinas distintas. Vale. La, la gracia de Docker, con respecto a la virtualización tradicional, es que, no necesitas el sistema entero, solo necesitas la parte que, que usas, no, lo demás no. Si, o sea, si tú lanzas, para que, intentar que quede más claro, si tú lanzas, dos contenedores, con dos versiones de PHP distintas, esos dos contenedores, van a compartir, el Apache, por ejemplo, si está instalado la máquina, y si usas dos Vagran distintos, cada Vagran tiene su Apache, distinto, son dos apaches enteros, que estás cargando en la memoria, y con dos contenedores Docker, solo hay un Apache, y dos versiones de PHP. Genial. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Sí, tengo una. Claro, venga. Yo me imagino también, Mariano, que a la vez que también puedes virtualizar de esa forma, también, los recursos también puedes decidir a cada máquina, por ejemplo, la RAM, ¿no? Claro, claro. En el Dockerfile ese, ahí tú defines los recursos que se le da. El comando ese tan básico que yo he puesto de RAM, el que ha diseñado eso, ya le ha puesto la RAM que le ha aparecido. Eso habría que entrar, ya eso sí necesita más conocimiento, es entrar en el Dockerfile y diseñar una máquina, ya necesitas conocimiento de administrador sistema para diseñar una máquina, claro. Y en general de consumo de recursos, ¿cómo funciona Dockerfile? Pues eso, en el ejemplo que ponen en la página web ese, que en Ubuntu puede durar un giga, o lo que dure, ocupáis, y con esto ocupa 128 megas, o sea, son siete, ocho, nueve veces más pequeños una virtualización por contenedor que una virtualización tradicional. O sea, es mucho más... Pero, no es que, lo que ya me he dicho antes, no es que Docker inventara nada, porque, no sé si, ¿tu empresa usas Virtuoso o qué usas? No usas Virtuoso, no sabes, Virtuoso es un sistema de virtualización también por contenedores, que usan muchos hosting, y, en realidad, son contenedores también. o sea, la virtualización ligera esta que introduce Docker, no es un invento de Docker, el invento de Docker es, que sea tan eficiente, lo que han, lo que ha conseguido que esto, ahora todo el mundo hable, esto es la eficiencia que han conseguido, han conseguido, ha sido súper pequeño, que ocupe poquísimo recurso, se puede, y son procesos en realidad, de un administrado de sistema, si tú, si el que conozca Linux, o Unix, con un PS, que se ve en las tareas, o en Windows, que se ven las tareas, que, tú, haces, controlar suprimir en Windows, y te aparecen todas las tareas, que estás agotando en el sistema, si ves lo que, cada máquina es una tarea, como otra cualquiera, como, como el navegador, o como cualquier tarea. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, seguro que luego hay muchas más preguntas, porque aquí, aunque pone, adiós, es una saluego, vale, porque, va a estar luego en la barra de expertos, para, no solamente estas dudas, sino todas las otras dudas que, que surjan. lo que espero con esto, si os ha quedado una par de ideas clave, como, la diferencia entre un contenedor, solo que se sabe, la diferencia entre un contenedor, y una máquina virtual, cualquier conversación, tomando café, os quedáis súper bien, con la gente. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariano. Hasta luego. . .